Mis hermosas hadas, ¿qué mensaje tenéis para los Capri en estos momentos? ¿Que les pueda aportar alguna clase de ayuda? ¿Qué mensaje? Y vamos con mi caja mágica donde hay muchos mensajes los cuales os pueden ayudar en el momento que abráis la lectura bueno, pues tenéis que prestar atención a quien os rodea a quienes os rodean hay una persona farsa que usará sus altimañas para engañarte bueno, este es un aviso de las hadas que presten mucha atención a las personas que os rodean pues alguien muy astutamente va a intentar engañaros pero bueno, las hadas ya nos están avisando que lleves cuidado bueno cuando te mires al espejo recuerda quién eres y lo que hiciste por los demás pero sobre todo no olvides lo que hicieron contigo pues eso te hará fuerte en la vida bueno, pues este es un precioso mensaje también cuando miréis al espejo os hará recordar quienes sois y que no olvidéis sobre todo pues lo que un día hicieron con vosotros o vosotras y eso os dará más fuerza en la vida para seguir adelante y por supuesto no no volver a caer y os han salido las damas verdes estas hermosas damas verdes ellas cuidan de la naturaleza por eso te animan a que tú seas parte de esa protección que es vida y energía de vida y que todo aquello que toquéis lo cuidéis con respeto flores pronto recobrarás la energía perdida el verde es vida, naturaleza, energía y sobre todo pues os está diciendo que siempre cuidéis de todo aquello que nos rodea gracias mis hermosas hadas por este mensaje